Hola mis amores, pues seguimos con estas cápsulas que tienen el propósito de ayudarte a enfrentar los retos de la familia de hoy. Y quiero hacerte una pregunta, ¿tú tienes una casa o tienes un hogar? A lo mejor la pregunta es, ay Adriana, es muy obvio, ¿tengo una casa y un hogar es lo mismo? No, no es lo mismo. Tener una casa es el inmueble y hay casas que son casas hotel y eso abunda mucho ahora en el mundo moderno. Las casas hotel son aquellas en que las familias llegan, mal se hablan, alguien hace el súper en la semana, medio comen, no hay tiempo de convivencia, no hay tiempo de relación, cada quien se mete en sus cosas, está metido en su cuarto, a veces coinciden en el entrado, la salida, pero no hay un hogar. Es una casa, hotel, donde llegas, te bañas, está tu ropa, pero no está el hogar. ¿Qué hace un hogar? Se van a sorprender. Un hogar lo hacen las caricias, los olores, los sabores, las texturas. A ver, voy a explicar. Las caricias. ¿Cómo recibes a tus seres queridos todos los días? Llega y nadie se entera de que llegaste? Cada quien sigue en su mundo o tienes la delicadeza o la gentileza de dejar lo que estés haciendo para salir al encuentro del otro. Eso va generando un hogar, el estoy pendiente de ti. Segunda cosa, ¿qué hace un hogar? Los olores. ¿Cocinas, corazón? Hoy en este mundo, donde todo es empaquetado, yo soy enemiga de los paquetes. A mí me encanta el olor a casa. La casa, el hogar, es cuando tú llegabas a tu casa y olía a mamá, olía esa sopa de fideos riquísima, esas lentejas, ese arroz, esa carne asada, ese chile de molcajete. ¡Wow! Pasabas y ya te lo venía saboreando desde la escuela. Hoy las casas no huelen a hogar porque, perdón, mujeres, es que tenemos mucho trabajo, Adriana. No hay excusas para dedicar tiempo a la salud. En México tenemos primer lugar en obesidad infantil. Yo trabajo mucho con las mujeres en este sentido. No hay pretextos para no tener comida rica. Los olores son importantes. El olor a una rica comida, el olor a que el otro está rico, huele excitante. ¡Ay, Adriana, qué atrevida! Eso hace un hogar. Me encanta oler a mi esposo, me encanta oler a mi esposa, me encanta oler a mi hijo, aunque huele a lápiz y borrador porque llega de la escuela, pero lo abrazo. Cuando llega, el hogar se hace en las caricias, en la ternura, en la textura, en la convivencia, en el mirarte a los ojos, en el reír juntos, el decir un dispararte y compartirlo. El hogar se hace de tiempo invertido y compartido. Vuelvo a repetir, un hogar se construye con el tiempo invertido y compartido. Si no estás teniendo tiempo para compartir sobre texto de mucho trabajo, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando entras de tu trabajo a tu casa? No es que tengas mucho trabajo. Hazte consciente de qué haces cuando entras por esa puerta. No llegas, te vas a tu sillón, te sientas, haces tus palomitas y te evades del mundo, no quieres saber de nada. Esa es una postura totalmente egoísta. Sin embargo, si empiezas a cambiar la dinámica, si cuando llegas los invitas a todos a que cocinen para cenar juntos, si pones una mesa linda, si hace calor y te sales al patio, aunque tengas dos macetas afuera. Yo recuerdo cuando estaba recién casada con mi esposo. Teníamos un departamento de este tamaño y había un patiecito donde incluso estaba la lavadora y demás. Pues yo puse muchas plantas, tenía una mesa que abriamos una sombrilla y yo hacía noches románticas en el patio. No hay pretextos para construir un hogar. ¿De qué te sirve una casa de no sé cuántos miles de dólares o muy hermosa si no huele a hogar? Si no hay leña que prenda el fuego, si cada uno hace su vida, si tus hijos están metidos en sus cuartos, si no te enteras de lo que les gusta, si no hay convivencia. El tiempo compartido es lo que va construyendo un hogar. Y yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a construir un hogar? Si me dices que sí o dices que sí en tu corazón, empieza a dedicar tiempo. Y te diré tres cosas. Mi esposo y yo somos empresarios. A veces él tiene que salir fuera porque hace fertilizantes orgánicos. El que llega primero empieza a cocinar y espera al otro para comer o para cenar. No nos acostamos sin abrazarnos o besarnos. Y si el domingo queremos salir, lo hacemos. Y si no, podemos dedicar una tarde a compartir, a jugar canasta o dominó que le encanta o simplemente a ponernos al día, a planear lo que tenemos que hacer en la semana, pero a darnos muchos besos también. Otra vez, el amor se construye con el tiempo compartido, con olores, con sabores y con textura. Ojalá no tengas una cuasa y te dediques a formar un hogar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!